Yo soy Yvonne Pérez y ya estamos de vuelta en lo que dicen las redes. Chaparrita, cuerpo de uva, cinturita de gallina. Ya no hagas más aerobics, tu figura me fascina. Te quiero así. Espero que estos días se hayan preparado para recibir el 2020 con las ocurrencias que hacen o dicen los políticos. Como el diputado Gerardo Fernández Noroña, a quien le llovieron los memes. Y es que se le ocurrió subir su pack en redes sociales. Bueno, no tanto así, pero sí subió una selfie después de bañarse. Claro que los internautas hicieron lo suyo. Y aquí les muestro algunos memes. Veamos. ¿Con qué otra cosa creen que podrá sorprendernos, Noroña? No, mejor ni pensarlo. Ya me dijeron que estás hablando mal de mí, que te burlas. No te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Sé que empezamos bien el año con tanto material. Y es que no sé si sea ya el video ganador del mes. Pero quien hizo la siguiente parodia se ha llevado aplausos de los internautas. Como saben, la cantante y actriz Dana Paola fue tendencia en redes sociales. Y no solo eso. Ahora también es la protagonista de varios memes después de la crítica que le dio a un concursante de televisión. Pero tan fuerte fue la crítica que llegó hasta el presidente. Y si no me crees, veamos la siguiente parodia. Entonces ninguna de nuestras críticas te importan o te hacen crecer. Entonces, pues qué triste por ti porque yo no sé a qué regresaste a este proyecto. Porque no has avanzado y no has hecho nada desde que regresaste. Entonces hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento que podría ocupar tu lugar. Así que, si lo que yo te digo para por lo menos ayudarte un consejo, hacerte crecer o lo que sea, ¿te hace creer que soy culera contigo? I'm so sorry. No sé ustedes, pero yo creo que deberían de invitar a Dana Paola a las mañaneras. No se pierdan lo que dicen las redes la próxima semana.